¡Suscríbete! ¿Qué te parece, Jack? Sí, me pareció... Pues nada, me dijiste... Bueno, vamos a coger una armadura ya que voy con la primera del juego Voy con la del Refugio 34 Y un pedazo de turbante en la cabeza que mola mucho Sí Y estamos aquí dándolo todo con el franco este de... ¿Cómo se llamaba? ¿El franco del Gobi o algo así? Del rifle explorador de la campaña del Gobi Pues ya te veo aquí reventando cabezas Con el pedazo de arma que te acabas de conseguir Sí, sí Incluso los enemigos estos que son los más jodidos del juego No se te resisten, ¿eh? Ni siquiera apuntando con el modo BATS Ya estás ahí dando headshots Bueno, pues claro La habilidad ahí de Carlos Dutti se nota Bueno, pues estamos aquí en el resto de los sanguinarios El Refugio Estero Sanguinarios, no me acuerdo el nombre que has dicho Sí, el Promontorio Sí, sí Que aquí hay como 25 o 30 sanguinarios Y te vienen en oleadas Bastante jodidos son, la verdad Sí Hemos decidido poner esto Ya en vez de poner misiones alternadas Hemos puesto esto Aquí veis ahí los sanguinarios Poquitos Hay unos 7, 8 ahí Nada, no pasa nada No, no pasa nada Que disparando ahí ya te los vas eliminando uno a uno Pues la verdad que es más entretenido para el público Aquí, por ejemplo, reventando sanguinarios Una misión te puedes pegarte una hora, hora y media Y la verdad que no es contenido entretenido Claro Y bueno, queríamos dejar aquí la misión de fondo O sea, el resto de fondo Y bueno, vamos a hablar de cosas técnicas sobre Fallout Y bueno, vamos a empezar pues No sé, vamos a empezar por el mismo ¿Características te parece bien? Ya que aquí hay que decirlo El David es una guía humana del Fallout Sí, me gusta el juego y tal Y me lo he pasado un par de veces Y cada vez que me lo paso Tiene cosas nuevas La verdad que este tipo de juegos Que cada sitio que recorres Tiene un montón de objetos Que nunca has visto antes La verdad que hay que pasárselo más veces Y te divierte este juego De puta madre Aquí en este juego Pues no estamos en el mismo lugar Que en el Fallout 3 Nos vamos a la costa A la costa este, no A la conferencia oeste A Arizona En el desierto del Mojave Y es donde transcurre la historia Bueno, bueno, bueno No voy a escobligar mucho y tal Bueno, bueno Solo hay 30 Hay unos 15 desanguinarios ahí Y nada normal Sí, ahí fue cuando Te pidieron por sorpresa Montones Y la verdad que Empezaste a sufrir ahí de verdad Porque este sitio Mira, ese es el El macho alfa Nunca mejor dicho Que es el que va dopado ahí Que es mucho mejor que el resto Sí, vamos El más feo de todos Sí, sí, sí Justo Mira, los cuernos esos que tiene Por Dios, por favor Le han puesto los cuernos La novia Sí, sí Bueno, pero yo me lo cargo A lo pro No, ahí, ahí Demostrando habilidad Sí, sí Bueno, bueno Sigue hablando De las características Pues eso Que estamos en otro escenario En otro lugar Totalmente diferente Que pasamos desde Washington Que está En la parte este A Arizona Al desierto del Mojave Y los enemigos Lógicamente Los enemigos de este juego Pues Exceptuando esto Precisamente Los sanguinarios Que también están En el 3 Pues La mayoría de enemigos Son diferentes Al Fallot 3 Exacto Por ejemplo Los cazadores O los ecos Ya verán Si lo compran Que la diferencia Sí, sí, sí O sea Diferencia básica La ambientación La ambientación Sí Sí, ¿hay alguna diferencia más Que veas? Aparte Bueno Sí, hay una dificultad Una variante nueva De la dificultad Que se llama Modo difícil O modo hardcore Que se le conoce así también Que te obliga A estar Permanentemente Pendiente De estar bebiendo agua O comiendo O tenés que también dormir Sí, como si fueras una persona De verdad ¿Sabes? El videojuego típico Que vas cargado Con 30.000 cosas Y lo puedes soportar Porque eres un tanque No, aquí también Hasta la munición Pesa Todo lo que lleves Pesa Y desde que Tengas SEO Tu resistencia baja Y caminas más despacio Te cuesta todo mucho más Y las medicinas Todo lo que te tomes Pues no cura automáticamente Sino que cura Poco a poco O sea Simulando una persona Una vida normal Tirando dinamitas Ahí Ya te veo ahí Dándolo todo Con las dinamitas Ahí Al grupito Bueno Todo recurso vale Sí, sí, sí Es que ya Me quedaban pocas balas Del Franco No sé si me habían acabado ya Y digo Joder Qué mal se pasa Sin el Franco este Sí, no La verdad que El Franco es una Buenísima arma Y te da ventaja Sí Bueno Háblanos Si notas tú Alguna diferencia Ya que Has jugado mucho A los Fallows ¿Alguna diferencia Entre el Fallow New Vegas En gráficos Y el Fallow 3? Pues El motor El motor es el mismo Lo que pasa que En cada aspecto Por ejemplo Los escenarios El cielo por ejemplo Está más pulido Y no se nota tanto Sí El dibujo Los escenarios planos Texturas planas Está más pulido Aquí La verdad que Yo lo noto mejor Es que Una mejora en detalle Es que Ahí es donde Las pequeñas diferencias También tienen efecto Por lo menos A mí me lo parece Sí, sí En el Fallow 3 Me acuerdo que había un dibujo Que ni se movía Siquiera en el cielo Sí Aquí el cielo Está bastante mejorado Y sobre todo De noche Las estrellas Y eso Se ven bastante mejor Sí Está bien La verdad Ahí Utilizando los recursos Con la pistolita Láser Que no quita una mierda La verdad Sí, pero Qué cosa más mala La pistolita Esta Sí, sí Lo más malo Porque aparte Las balas Tardan 2 o 3 segundos En llegar No es No es como Una bala normal No, no, no Que le pesa Un láser de la pistola Y tarda un montón en llegar Sí, sí Vamos Que le pesa el culo Literalmente Sí, sí O sea Lo más Lo más Pfff Ay Dios Súper mala Vamos Menos mal que ibas Cargadito de estimulantes Para sobrevivir aquí A estos enfrentamientos Sí, sí Porque estos son unos Ahora ya Lo estás pasando mal Sin tu querida arma De francotirador Ahí la usas por última vez Parece Que te quedan poquitas balas Sí, me quedan unas 4 o 5 No, no Bueno, me quedaban 10 balas No pasa nada Con 10 balas Son unos 4 o 5 monstruos Más o menos Sí Sí Bueno, como veis Tengo 380 estimulantes Lo normal Me gasté todo el sueldo De un mes O de dos o dos meses Sí, cada uno cuesta Un ojo de la cara Imagínate 380 Hay que ir ahorrando ahí Donde puedas Ir a la lotería A jugarte la vida ahí Sí, sí, sí Porque Digamos Porque hay casinos Y tal Y bueno Explícalo Sí, al estar en Las Vegas Lógicamente Pues va a haber 3 o 4 casinos Como Las Vegas Que es el sitio más importante Del mundo En cuanto a apuestas Pues Aquí hay 4 casinos En concreto Y puedes ir a cualquiera De ellos A apostar dinero Y si tienes suerte Puede estarse rico Y te puedes comprar 400 estimulantes Como hizo Jack Aquí Sí, sí, sí Los 200 estimulantes Te dan para un año Y te vienen 20 sanguinarios Y los aguantas Como puedes ahí Bueno, hay que decir Que el traje Me ha ayudado un montón El mejor traje La mejor armadura Del juego Esta Sin duda Sin duda Es que es buenísima Todos los golpes Inmunes casi No te quitan nada Sí, sí, sí La verdad Ahora que nos encontraremos Al final La verdad Que no va a haber Apenas diferencias Lo buena que es esta Sí, como decíamos Si habéis oído al principio Estamos aquí Para conseguir La mejor armadura Del juego Se supone Que es la mejor Sí, lo que pasa Que está sin reparar Pero una vez reparada Es la mejor Sí Y Pero necesita Entrenamiento Para llevarla Pero no hay problema En el entrenamiento Completas una misión Y Y al llevarla Pues nada Al tener la mejor armadura Pues Bueno, si eso explica Más o menos Si te acuerdas Donde estaba la misión Creo que era en Hidden Valley ¿No? Que la hice yo Sí, tienes que Ganarte la confianza De la hermandad Sí, que son los O sea, de las portadas Del Fallout 3 Exacto Son los de la portada Al Fallout 3 Que en este juego Precisamente no son protagonistas Sino están Estás en un búnker Escondidos, ocultos Sí, están chocados Tienes que encontrar Ese búnker Y pasarte su misión Y después te enseñan A llevar este tipo De armadura Que ya te digo Son una pasada Son las mejores Te dan fuerza Te dan resistencia Y encima Aguantan un montón Los golpes Sí, sí, sí Son una verdadera pasada Sí Lo que pasa es que La misión Tiene su tela Sí, es un Un pelín larga Y un pelín complicada También Porque te mandan A ir un montón de sitios Pero bueno Siempre se puede ir tirando Pues también Una de las mayores diferencias Del juego Es que Por ejemplo En el Fallout 3 Tú podías ir Básicamente O de bueno O de malo Pues en este juego Sí, el karma Sí, el karma Positivo o negativo Y o ir con los buenos O ir con los malos Y poco más Aquí Aquí hay Un montón de facciones Y tú puedes llevarte Bien con unas Y mal con otras O mal con todas Sí, o mal con todas O bien con todas Sí Bueno, con todas no Porque si te quedas bien con unas Te tienes que quedar mal con otras Exacto Y eso deriva A que hay Cuatro finales diferentes Que ahí ya no me meto ya Para no Fastidar la experiencia Exacto No queremos profundizar más No queremos soltar Unos pedazos de spoilers Que te cajas Sí, sí Porque contar los finales Ya saben ya Pues esa es una diferencia Que hay un montón De tribus diferentes De facciones Y está de puta madre Ese aspecto Sí Bueno, vamos a hablar Ya que Un punto fuerte O un punto asqueroso No sé, depende de la gente Vamos a hablar de los DLCs De los contenidos descargables Tú que Pues a mí me parece Un punto fuerte el juego Vale que estén muy caros Así 10 euros cada uno Puede parecer bastante Pero Pero son largos la mayoría Yo precisamente Los suelo comprar siempre Tanto los del 3 Como los de este Y ya que me compro una capturadora Pues tengo Tengo todos subidos En mi canal Por si le queréis Echar un vistazo Y podéis conseguir Todos los logros Y trofeos Sí Ya sabéis Lo dejaré en la descripción Pasaros Es un buen tío Pues a hoy día 19 de julio Precisamente sale El tercer DLC Último DLC de este juego Que no va a haber 5 Como en el 3 Así que Si queréis No os dejáis tanto dinero Como en el 3 Pero A 10 euros cada uno Pues aquí sale el tercero Que se llama All World Blues Hoy día 19 Y No tengo ni idea Cómo será Pero Cuando lo tenga Que lo compraré en breve Pues Subiré un par de De vídeos a mi canal Y haré un recorrido Como los otros dos Bueno si alguien también Me quiere pasar los mapas Poco de categorías El pack este Del Fallout Univega Un pack de mapas Acostumbrado al COD Pero Cojonudo Están de puta madre Y en este juego Precisamente Hay Hay bastante variedad Y uno muy muy difícil Y otro bastante asequible Bastante fácil Pero ambos son largos Que es lo que importa Viendo estos temas Que hay que pagar bastante Son largos Y eso es lo que importa Y son tan divertidos también No es el problema Que haya que pagar bastante Sino el problema De que Compras el juego Y aparte Tienes que pagar por ello No y eso también Hay mucha gente Que espera A la versión Game of the Year O como quieran llamarla Este año Que cuesta lo mismo Que cuando sale El juego nuevo A 50-60 euros Pero también todos los packs Sí Eso sí que es una buena elección Yo a eso lo recomendaría Sin duda Sí la verdad que sí Bueno aquí vemos Como con el arma Esta tope de pepina Voy matando Poquito a poquito Al madre sanguinario este Que es el El más fuerte del lugar ¿No? Si no me digo Sí justo con el Sanguinario macho alfa Son los dos negros estos Que son diferentes A los estándares Tienen un montón de vida Te cuesta un montón matarlos Y especialmente con Con ese arma Que tampoco es que sea Muy poderosa Sí sí pero bueno Y ya como se me acabó El rifle este Del Gobi Claro se te acabó Lo bueno Ahí hay que Hay que buscarse la vida Ya veo que te estás dejando Ahí 150 balas Ahí Pero bueno Así también vale Si los M Le iaba puñetazos Con el bicho Seguro le quitaba más Pero bueno Sí sí Cuerpo a cuerpo Con esos nunca Porque como te den Un zarpazo o algo Te vas a la vida Rapidísimo Pero que va Si tengo la mejor armadura Del juego Pero la del refugio este Tomé guapa tío Sí sí Se te para todo Sí Bueno aquí vemos Como ya va cayendo Hay que decir que Que el juego está Muy baratito ya Está a 20 euros Si no me equivoco Nuevo Sí Aquí en Canarias Menos por el tema Impuestos Que estamos aquí Con el IJIC Una ventaja En este aspecto Ni idea Tú sabrás Sí Para los canarios Que escuchen Pues ya saben Sí Y bueno aquí Ya está ya matado Íbamos por el caminito Yo estaba buscando ya Los cadáveres ¿De dónde están los cadáveres? Para las armaduras Y digo Uy uy no los encuentro Y aquí estoy buscando Y como veis ahí En la esquinita Aquí están Un tío muy feo Y otro tío Que no tiene cara Sí pues cada uno Ese arma El rifle multiplasma Es una maravilla de armas Buenísima Y tanto una armadura Como la otra Pues las dos mejores del juego Esa que vas a coger ahora Es la segunda mejor Sí La servo armadura TZ51 esta Sí TZ51B Y la otra Restos de servo armadura Creo que se llama la otra Pues ambas son las dos mejores del juego Sí Mejoradas Las mejores Sí Porque estas te vienen Un poco hechas polvo Si las reparas Te gastas un par de chapas Pero mereces la pena Son las mejores Un par justo Ahí está Un par de millones Un par de millones de chapas Sí Pero necesitas Entrenamiento de servo armaduras Para poder equipártelas Pero completando una misión Bastante cortita Pues no hay problema Bastante cortita entre comillas Que es un par de horas Pero bueno Sí Mínimo Bueno pues aquí ya Os dejo aquí con el Con el haz de luz Sí Venga chaval Era un placer haber estado Con la guía parlante Esta David Un crack De chaval Y nada Despídete Y hasta la próxima Tío Encantado aquí De comentar con Jack En su canal Del falo Encantado de conoceros a todos Venga un saludo Chao Un like por él Un like por él